Vamos a hablar sobre manejo y enfoque del cáncer terminal. Estas eran nuestras últimas clases, pero lo han modificado debido a varios problemas. Vamos a ver el contenido de esta clase. Es una introducción. Vamos a hablar sobre dolor y cáncer, paciente terminal, conceptos en torno al final de la vida, cuidados paliativos, que es prácticamente el objetivo de esta clase. En la imagen ven ustedes un cuadro de Frida Kahlo, una pintora mexicana que tuvo un accidente joven, tuvo una lesión en la columna y pasó toda su vida sufriendo mucho de dolor en la columna. Y es uno de los ejemplos más importantes sobre la necesidad de manejo del dolor. Vamos a mencionar algunas realidades del cáncer. Primero, que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, tanto en países desarrollados como en mucho en los de vía de desarrollo. Esta cifra va en aumento y se estima que llegará a ser la primera causa de muerte para el año 2025 en muchos países. Y de ellos, dos tercios debutan con metástasis. Es decir, que en el momento del diagnóstico ya tienen enfermedad avanzada. Y si tienen una enfermedad avanzada, lo más probable es que tengan dolor. El dolor está presente en cerca del 30% de los pacientes con cáncer y aumenta al 80% en pacientes con cáncer avanzado. Pero, también puede aparecer otros síntomas asociados como falta de apetito, ansiedad, baja de peso, estreñimiento, náuseas, vómitos y ahogos. Y todos ellos merecen especial atención. El enfermo de cáncer avanzado puede sufrir cerca de 10 síntomas en forma simultánea. Estos son los síntomas más comunes del paciente con cáncer. Dolor, el más frecuente por largo, anorexia, falta de ganas de comer, fatiga, disnia, delirio y depresión. Thomas Zindemann, un famoso clínico del siglo XVII, dijo, De los remedios que ha dado Dios al hombre para aliviar su sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. En nuestra época diríamos la morfina, ¿no? Y por eso el consumo de morfina es un indicador del desarrollo de los cuidados paliativos y del manejo del dolor en todos los países. Fíjense, entre los países más desarrollados, los 10 países más desarrollados del mundo, se llevan el 75% del consumo de morfina, casi 50 miligramos per cápita. El 25% restante del consumo se da en el resto de países. Esto demuestra una gran desigualdad, ¿no? El consumo promedio global es de 5.98 miligramos per cápita. Fíjense, casi el 10% de lo que consumen los países desarrollados. Y América Latina tiene un consumo de morfina del 1.7 miligramos por cápita. Quiere decir que somos el continente que menos utiliza la morfina. Por lo tanto, quiere decir que también somos los que menos manejamos bien el dolor. Chile es el país con mayor consumo de morfina de la región. Y solamente tiene 3.62 miligramos per cápita, comparado con los 50 miligramos per cápita de los países desarrollados. O sea, así como hemos visto que hay una generación de gran inequidad del manejo de las vacunas, que los países desarrollados acapararon gran cantidad de vacunas, por eso es que no tenemos, decimos estamos muy lento en la vacunación, sí, porque no nos llegan la vacuna. Igual pasa con la morfina. La morfina es muy utilizada en los países desarrollados y muy poco utilizada en los países subdesarrollados. En América Latina se suma el problema del narcotráfico que dificulta aún más el acceso de la morfina a médicos y pacientes. Acá lo que les comentaba es un cuadro. Fíjense, Dinamarca es el país que más alto consumo de morfina per cápita tiene, casi 70, le sigue Canadá, Estados Unidos. En Latinoamérica, fíjense dónde está Chile, que es el primero, Brasil, Costa Rica, y Perú está acá, esa raíta chiquitita que casi no se nota. Fíjense, Perú 0.20 comparado con Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Chile, Chile 10 veces más que nosotros, estamos nosotros casi a la cola. Solo ganamos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y México. México, a pesar de ser bastante desarrollado, tiene el mismo problema peruano del narcotráfico, que llega a ser también un problema para el manejo de la morfina. ¿Cuál es la conducta ante el dolor y la muerte? A los médicos se nos ha acostumbrado a prevenir, diagnosticar y combatir la enfermedad, pero no nos se nos ha enseñado a afrontar la muerte. Esto puede provocar frustración, conducta de huida o abandono de la persona enferma, o sobreimplicación y aplicación de medidas desproporcionadas, cuando el profesor se deja llevar por su propio sentimiento ante el dolor y la cercanía a la muerte. Es decir, no estamos preparados. Y es por eso la razón de esta clase, de alguna manera, tratar de acercarnos a cómo manejar al paciente terminal, al paciente con dolor. Es muy importante, porque como les digo en esta diapositiva, produce frustración. Las conductas de huida son muy frecuentes. Me acuerdo cuando era esclavo y trabajaba en la seguridad social, teníamos una pacientita, una niña joven de 12 años, 13 años, que tenía un sarcoma metastásico por todo sitio y ahí iba a morir. Y un día pasando visita nos dice, nos pregunta ella, yo ya me voy a morir, ¿no? Y uno de los, no, no, ¿y por qué dices eso? Porque ustedes ya no me pasan visita. Imagínense, ya no, como ya decían lo igual y se pasaba, ¿no? Entonces la chiquita se dio cuenta. Esos son conductos de huida. Otra cosa muy común, ponle un biombo para no verlo. Para no pasarle visita. Y no nos damos cuenta que es una persona enferma, que no podemos abandonarla y que tenemos cuidado. Y el otro estremo es sobreimplicarnos. Empezar a hacer cosas en demasía que va a causar más problemas por una distanacia. Pero el principal problema, y hemos visto, es el dolor. Tenemos que aprender a manejar el dolor. Vamos a empezar definiendo dolor. La IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo ha redefinido muchas veces. Y la última definición es el 2020, que ha sido publicada en la revista Pain. Abajo tienen la cita. Y lo define como una experiencia sensorial y emocional. Fíjese, son dos cosas. Lo que siente del dolor y emocional. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Esta es una nueva definición que se ha dado cuatro décadas después de la antigua definición del dolor. Es muy simple, es bastante pequeña, fácil de acordarnos, pero hay que aplicarla. Esto implica varias cosas. Nos dice primero que el dolor es siempre una experiencia personal, que está influenciada por diversos grados de factores biológicos, psicológicos y sociales. Y esto dificulta el manejo del dolor, porque va a depender el dolor de cada persona. No todos los dolores lo vamos a interpretar igual. ¿Y qué va a definir que lo interpretemos cada uno? Factores biológicos, psicológicos y sociales. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no puede interferirse únicamente de la actividad de las neuronas sensoriales. El dolor va más allá, viene la parte psicológica, espiritual. A través de las experiencias de vida, las personas aprenden el concepto del dolor. Y se debe respetar el informe de una persona sobre una experiencia como dolor. Aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico. Y especialmente cuando el dolor es crónico. La descripción verbal del dolor es solo una de varias conductas para expresar el dolor. La incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o un animal no humano esté experimentando dolor. Por eso debemos prestar mucha atención a nuestros pacientes para tratar de entender cuándo están sufriendo. El dolor es un problema de salud pública. Y acá lo dice esta publicación, también de la revista Pain. El dolor córnico afecta a 100 millones de pacientes en Estados Unidos anualmente. Más pacientes que todos los pacientes que sufren de diabetes, problema cardíaco y cáncer combinados. Y los costos son muy altos. 560 a 635 billones de dólares perdidos por problemas de productividad. Y el dolor es la mayor causa de consultas médicas. A pesar de todos los hablances, todavía hay muchos problemas en conocer y manejar el dolor. La IAF lo clasifica el dolor en tres tipos de dolor. Dolor nociceptivo, dolor neuropático y el dolor mixto que combina elementos de ambos. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos en el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, vamos a poder entender los tres tipos de dolores. En el dolor nociceptivo hay una lesión tisular. El ejemplo más característico son las enfermedades de músculo esqueléticas, problemas mecánicos de inflamación, una fractura, un esguince. El dolor neuropático en el origen está en el sistema nervioso central o periférico y tiene causas múltiples, como la diabetes, neuralgia porespéctica y el ictus. Y el dolor mixto, que es el que más frecuentemente vemos en oncología, es una mezcla de ambos dolores. Hay un concepto propiciado por la JASP en el año 2017 que se refiere al dolor nociplástico. Y dice que es aquel dolor que se produce en una función nociceptiva alterada. El dolor que se produce por alteración de la nocicepción, aunque no haya clara evidencia actual de daño o amenaza de tejidos que cause la activación de nociceptores periféricos o evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensitivo que causa el dolor. El dolor se considera nociplástico solo si se produce por alteración de la nocicepción. Es decir, hay una alteración de la percepción del dolor. Podemos sentir el dolor mucho más intenso de lo que realmente es. También tenemos que tener en cuenta que en cáncer hay dos, y en general hay dos tipos de dolores. Un dolor agudo y un dolor crónico. La mayoría de los dolores en cáncer son crónicos, pero puede haber también dolores agudos sobreagregados por cualquier patología o por una nueva presentación del cuadro clínico de la enfermedad de fondo. Para diferenciarlos, tenemos esta tablita muy práctica, ¿no? Primero que el dolor agudo es muy común, el crónico es más raro. La duración, se dice que es agudo cuando dura menos de seis meses, crónico cuando es mayor de seis meses. En el agudo, la causa es conocida o tratable, una apendicitis, un infarto agudo, miocardio. En cambio, en el dolor crónico es más incierta, a veces no sabemos explicarlo bien. La finalidad del dolor agudo es útil, es protector, nos avisa, se ha inflamado la apéndice, se está inflamando el peritoneo, un gran dolor, haga algo, porque si no se va a complicar, que va a pasar una peritonitis. En cambio, en el dolor crónico es inútil, el dolor está ahí, persistente, hagas lo que hagas, no va a cambiar el curso de la enfermedad. Más que todo es un dolor que lo va inutilizando, lo va destruyendo al paciente. En el dolor agudo, generalmente el mecanismo que lo ocasiona es unifactorial, la inflamación del apéndice, la inflamación del peritoneo parietal primero y después visceral. Entonces, es una causa única. Controlando eso, sacando el apéndice, se acaba el dolor. En cambio, en el crónico hay múltiples factores. El estado emocional en el agudo produce ansiedad. Quiero que me liberen de este dolor, ¿no? El dolor miocardio, el dolor de parto, es un dolor intenso con mucha ansiedad. En el dolor crónico, como ya dura mucho, ya no produce ansiedad, sino por el contrario, depresión. ¿Y qué pasa? En el dolor agudo nosotros buscamos defendernos. La conducta es reactiva. Si me quemo, saco la mano. Si me duele la penza, me agarro, me doblo. En cambio, en el crónico hay una aprehensión. No quiero saber nada, no me defiendo, lo tengo ahí, estoy en una situación aprehensiva. El modelo del dolor agudo es el modelo clásico, el modelo que siempre lo hemos visto. En cambio, en el dolor crónico, es un modelo pluridimensional. El objetivo terapeuta en el dolor agudo es la curación. Yo saco la péndice, trato el infarto, el paciente se cura. En cambio, en el crónico, no. Tengo que readaptarlo para que siga en su vida. El tratamiento del doctor agudo, generalmente es un tratamiento lógico y efectivo. En cambio, en crónico, es un tratamiento más empírico y variable. Va a depender mucho del paciente que lo sufre. Entonces, hemos dicho que el dolor oncológico puede ser un dolor crónico cuando es mayor a seis meses. Refleja cambios en el sistema nociceptivo que, asociados a una respuesta psicosocial, perpetúa el proceso doloroso, convirtiéndolo en un enfermero. El dolor oncológico siempre es multifactorial y puede aparecer en cualquier momento de la evolución de la enfermedad o como síntoma principal de malejidad. Muchos cánceres al comienzo no duelen. El cáncer de cual uterino se empieza a producir dolor cuando empieza a invadir los parámetros, cuando sale del útero. Y para que pase eso, generalmente ocurre siete años desde que el cáncer se vuelve invasor. Entonces, a veces, mucho tiempo no produce ningún dolor. Pero al final, el dolor del cáncer de cual uterino por invasión de los órganos pélvicos produce un dolor muy intenso y a veces muy difícil de tratar. Desgraciadamente, no podemos manejar fácilmente todos los dolores crónicos. Fíjense, esta es una información que ha salido publicada y dice que el 19% de los adultos sufre dolor crónico moderado a severo. Y 40% reciben un tratamiento inadecuado por parte de quien de nosotros los médicos. Tenemos que aprender a tratar bien el dolor. La situación en pacientes con cáncer es peor. 50-80% de todos los pacientes con cáncer sufren dolor. 9 millones de pacientes con cáncer a la red del mundo reciben tratamiento inadecuado para su dolor. Y hemos visto que el dolor crónico es el síntoma predominante en el último año de vida de los pacientes. Este es un tipo de trabajo que se hicieron en pacientes que estaban próximos a fallecer. Fíjense, en cáncer, lo más frecuente era el dolor crónico. Le sigue la anorexia, disnia, insomnio, muchas veces también causada por el dolor, confusión, depresión, estreñimiento y bómito. Son los síntomas más frecuentes en el último año de vida. Esto se complica porque este dolor paciente oncológico, habíamos dicho que es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? 78%, la gran mayoría, son por invasión tumoral. El tumor crece y va a invadir. Va a invadir los huesos, los nervios, las vísceras, estructuras vasculares o serosas. Y cada dolor va a ser diferente. El dolor óseo es diferente al dolor vascular, al dolor de las herosas, al dolor de las vísceras. 19% de todos los dolores de los pacientes con cáncer está asociado al tratamiento. El tratamiento produce dolor. El dolor posquirúrgico, por ejemplo, toracotomías. Cuando un paciente le hacemos una toracotomía, ese dolor va a durarle por lo menos casi nueve meses, un año. La ciresterectomía, duele largo tiempo. La mastectomía también produce un dolor de casi cuatro o cinco meses. La quimioterapia que por sí produce dolor. Puede producir neuropatías periféricas, especialmente si usamos drogas del lugar del cisplatino. Como hemos visto, destruye mucho las mucosas. Las mucosas se cambian. Las mucosas del aparato digestivo cada cinco días cambian. La quimioterapia la destruye, produce mucositis, que es un dolor muy intenso en las mucosas. Y la radioterapia también puede producir dolor como fibrosis del plexo rechoperitoneal en el caso de radioterapia pélvica. Milopatías, cuando hay problema de destrucción de la médula ósea que pasa en el centro de los huesos por la radiación, produce un dolor intenso. Y 3%, a todo este problema del dolor, se le suma que 3% está asociado a comorbilidades que no tienen nada que ver con el cáncer. Como artrosis, migrania, osteoporosis, etcétera, que son patologías que van acompañando a los pacientes oncológicos. Y en 80% de los cánceres, el dolor en el paciente oncológico tiene 2 causas y 30% tiene hasta 3 causas a la vez. Entonces, todo esto complica mucho el tratamiento del paciente con cáncer. La evolución del dolor cada vez se va haciendo más intensa. En un inicio no hay dolor, pero tenemos que estar atentos porque puede haber factores de riesgo que lo pueden predisponer. Después empieza el dolor agudo, hay algunas cosas que lo van a iniciar, por ejemplo, si va a iniciar radioterapia o si va a reiniciar tratamiento con quimioterapia y después va a haber situaciones que van a perpetuar los factores de riesgo y van a favorecer que este dolor agudo se convierta en un dolor crónico. Por ejemplo, una neuropatía por cisplatina no tratada puede producirse un dolor muy crónico y una gran deficiencia motora posterior. Este dolor crónico, si fallan los factores de riesgo, fallamos en manejarlo, se va a convertir en lo que llamamos un dolor intratable, es decir, un dolor tan complejo que es muy difícil controlar. Entonces, lo más importante es prevenir el dolor, es decir, vamos a tratar de alterar esta evolución del dolor desde el no dolor hasta que se convierte en un dolor intratable porque sabemos que es parte de la historia natural de la enfermedad. En la prevención primaria hay que tratar de prevenir el dolor agudo, anteponernos a algunas prácticas que van a favorecer que aparezca el dolor. La prevención secundaria es prevención del dolor se convierte en un dolor agudo o crónico, tratándolo oportunamente, evitando que se perpetúen los factores de riesgo. Por ejemplo, en la quimioterapia si me está produciendo un dolor nervioso por cisplatino, suspender o cambiar de droga a la vez que voy tratando para evitar que este dolor se vuelva crónico. Y terciaria, ya solo buscamos reducción del impacto del dolor crónico mediante drogas o diversas intervenciones. La Escuela Europea de Anestesiología habla mucho sobre el dolor posoperatorio. Un reporte en el 2011 del Instituto Nacional de los Estados Unidos establece que más del 80% de los pacientes sufren dolor posoperatorio con menos del 50% que refiere un adecuado alivio. Una encuesta en Estados Unidos dice que en 1993, 2003 y 2012 han demostrado que el dolor posoperatorio es común y que permanece subtratado y que le han distribuido y que la distribución y cualidad del dolor percibido no han cambiado con el paso de los años. Es decir, el manejo del dolor posoperatorio sigue siendo un problema que ni los médicos le damos mucha atención. Y si no le damos atención vamos a poder llegar a esto, lo que llamamos un dolor total. Dolor total es cuando el paciente llega y me dice doctor, me duele desde la punta del pelo hasta las uñas del pie. Me duele todo. Eso se denomina dolor total y está asociado por varios factores. Dolor físico, psicológico, social y espiritual. El físico generalmente está dado por causas concomitantes causadas por el mismo tratamiento, por ejemplo, o causadas por el cáncer. Estos tres se suman y nos van a dar el dolor físico fácil de ver lo, percibirlo y de tratarlo. Pero junto con este dolor físico va a haber unas alteraciones psicológicas. Se va a producir ansiedad, miedo a sufrir, depresión y la experiencia propia de la enfermedad que va a poner al paciente una actitud psicológica desfavorable para afrontar el dolor total. También hay un importante componente social. Hay una pérdida del papel y el estatus social. Si es un varón, por ejemplo, ya no puede trabajar, no mantiene el hogar y todo eso le causa un problema. Hay pérdida del trabajo, preocupaciones financieras, preocupación sobre el futuro de la familia y dependencia, dependencia de otras personas cuando antes eran completamente independientes. Todos estos factores sociales también van a contribuir a que se produzca el dolor total. Y por último, una esfera espiritual. Hay un enojo con el destino, muchas veces ira contra Dios, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué yo si soy tan buena gente? Pérdida de la fe, encontrar un sentido a su sufrimiento y a la vida que les queda, ¿no? y también un miedo a lo desconocido. Todo esto se suma y complica mucho el manejo y por eso le decimos dolor total porque repercute en todas las esferas de la persona. Entonces, vemos acá cómo interactúan estas cuatro esferas y llevan un dolor total, el dolor psicológico que produce miedo, ansiedad, tristeza, experiencias basadas en experiencias previas, el dolor físico y hemos visto la lesión tisular, las exterminaciones en los sectores van a llevar a que el dolor psicológico se vuelva un potenciador del dolor físico y también va a participar la parte social, familiar y espiritual, abandono sanitario, sufrimiento familiar, miedo del futuro y esto todo interacciona formando lo que se concebe no sé como dolor total. Ya habíamos hablado de esto algo, en pacientes con cáncer el dolor se presenta en 75% de pacientes con cáncer avanzado, 33% en los cáncer en proceso de curación y 59% en terapia contra el cáncer. La tercera parte de los pacientes oncológicos van a presentar dolor de intensidad moderada a severa y hay cánceres que producen más dolor que otros, así por ejemplo uno de los que más dolor produce el cáncer de cabeza y cuello, quizá por la gran cantidad de nervios que tenemos en la cara y en la cabeza que imagínense al crecer el tumor fácilmente lo comprime y empieza a causar problemas. La próstata especialmente cuando es metastásica por la gran diseminación a los huesos produce mucho dolor la mama y el páncreas. El páncreas es conocido por su dolor tan intenso que muchas veces es muy difícil de pasar. Desgraciadamente nuestros pacientes llegan así. Esto no es para asustarlos ni molestarlos pero vienen así. Pacientes que han sido operadas aquí arriba vemos una mastectomía sin tratamiento posterior, una residiva en la pared abdominal muy dolorosa. El paciente cuando acudía a nosotros llevaba mes y medio de operar. El médico que la operó no hizo bien las cosas era un tumor muy grande debió haber recibido quimioterapia antes de ser operado. Fíjense este gran metástasis en la axila cualquiera dice la voy a operar si yo la opero le pasa lo que le ha pasado a esta paciente se disemina más el cáncer entonces hay que hacer el diagnóstico dar quimioterapia reducir el tumor para tener piel sana para poder hacer los colgajos. En la parte de abajo ven un cáncer de recto y ano que también produce mucho dolor muchas molestias y en la tomografía vemos un gran tumor de estómago que le produce un llenado rápido prepilórico que hace que se dilate el resto del estómago y el paciente tenga dolor y vómitos. Entonces cada paciente es único cada paciente hay que encarar y a medida que vengan con enfermedad más avanzada más problemas vamos a tener para el manejo del dolor. Otra cosa muy importante para el manejo del dolor es medir el dolor ¿cuánto le duele? Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos que un paciente con dolor que por ejemplo la mayoría de los pacientes con cáncer tenemos que aprender a hablar con esta escala del dolor del 0 al 10 de la escala numérica ¿no? Que también puede ser que el 0 empiega sin dolor y 10 el dolor más grande que se pueda soportar. Esto se compara con una escala visual que es muy útil especialmente en niños ¿no? Cuando uno está sin dolor o cuando está el mayor dolor posible tolerar y entonces con esta escala nosotros vamos a poder medir y ver ya sea con la escala visual o la escala numérica evaluar regularmente cómo está avanzando mi tratamiento del dolor la idea es ir disminuyendo ir bajando en el número ir bajando en las caritas para documentar es una anotar el dolor en paciente con cáncer internado es una obligación de hacerlo diario incluso una época luchábamos para que las mismas enfermeras cuando toman la presión temperatura pulso respiraciones anoten la escala del dolor para saber en cuánto está el paciente y midiendo adecuadamente el dolor vamos a poder aplicar unos principios muy simples de manejo del dolor que están resumidos en esta escalera analgésica de la OMS una escalera que está hace más de 25 años sugerida por la Oficina Mundial de la Salud que se basa en la evaluación visual o análogo del dolor que es lo que dice aquí Eva cuando el dolor es 1 a 3 4 a 6 o 7 a 10 cómo tenemos que ir avanzando la idea es que si yo tengo esta escalera del dolor no debo saltarme los pasos debo ir poco a poco primero utilizando analgésicos neopioides como AINES paracetamol metanisol que es el primer escalón el segundo escalón es a estos AINES le voy a agregar le voy a sumar no es en vez de sino le voy a sumar o codeína dihidrocodeína o tramadol y además si yo sigo evaluando y el dolor no baja si sigue el 4 o 6 o aumenta 7 o 10 voy a pasar al tercer escalón que uso los analgésicos no sopioides más morfina fentanilo oxicodona metadona o buprenorfina ya es el tercer nivel esta escalera es muy importante utilizarla tienen que aprenderla de memoria tienen que aprender los pasos de seguro les voy a mandar alguna pregunta de examen de esta escalera analgésica es muy útil y deben aprender junto con la escalera hay que tener en cuenta algunos principios del tratamiento del dolor en cáncer primero la vía la vía debe ser la vía fácil vía oral porque el paciente va a requerir muchas veces el analgésico no le podemos tener amarrado por una a un suero o poniéndole endovenosa cada rato por eso debemos buscar un analgésico que se pueda dar fácilmente por vía oral para que el paciente pueda estar en su casa es muy importante el horario fijo es decir darle a cierta hora ¿por qué? porque cada medicamento tiene un tiempo de vida media vamos a verlo luego entonces si yo lo dejo sin exposición a la droga va a bajar la droga se va a metabolizar se va a eliminar y va a empezar el dolor y va a empezar el dolor y cuando empiece el dolor viene la desesperación viene todo el problema psicológico va a ser más difícil manejar por eso tenemos que tener cuidado saber bien la farmacología de la droga que estamos usando para saber si la voy a usar cada 4 horas cada 6 horas cada 8 horas cada 12 horas cada 24 horas o como es pero debo tener un horario fijo para tratar de no dejarlo descubierto dolor al paciente escalonado ya lo habíamos mencionado ir avanzando poco a poco no quemar en tapas no por darle una solución rápida le voy a dar una droga muy fuerte porque lo único que voy a hacer es gastar insulsamente mi arsenal analgésico que desgraciadamente no es siempre adecuado y barato el cuarto punto del principio del tratamiento es individual quiere decir que hay que individualizar el tratamiento con cada paciente habíamos visto que el dolor tiene una esfera biológica psicológica espiritual que entonces eso va a ser que varíe de un paciente al otro por eso las reacciones el control del dolor va a variar de un paciente a otro no podemos aplicar el mismo esquema a todos por eso tiene que ser individual y debe ser detallado antes o después de los alimentos con o sin comida a qué hora con algunas drogas que lo van a potenciar o así no más entonces debemos escribir bien claro cómo son las indicaciones a eso me refiero en detallado si nosotros respetamos estos cinco puntos estos cinco principios de tratamiento del dolor vamos a tener éxito de manejar el dolor en paciente con dolor crónico lo más importante son fármacos utilizar adecuadamente una mezcla de fármacos lo primero que vamos a ver vamos a ser los fármacos no opiomas es decir los AIDS que van saben todos ustedes actúan por inhibición de la síntesis de prostaglandinas la inhibición puede ser reversible o no dependiendo de diversas formas que van a trabajar a trabajar a actuar a través de la sigla oxigenasa y en este grupo de AINES tenemos los alicilatos aspirina alicina triflusal las pirazolonas metanizol la dipirona el paraminofenol que es el paracetamol los derivados del aril acético el nicrofenático aceclofenaco los pirrol acéticos muy utilizados en nuestro medio como los ketorolacos los derivados del ácido propiónico el ibuprofeno una gran droga sintetizada por un doctor español el laproxeno bupirprofeno los oxicams que es una variedad de AINES de larga duración el piroxicam por ejemplo los coxips que están muy de moda por tener menor repercusión en la irritación gástrica como el celetoxif el toricoxif paretoxif y valdecoxif los efectos todos ellos son analgésicos unos más que otros todos son antiinflamatorios antipiréticos antiagregantes plagabilitarios e inhibidor de la regulación del flujo vascular desgraciadamente todos tienen mayor o menor magnitud de efectos adversos como intolerancia y oxidación gastrointestinal no unos más como el burofeno comparado con los coxips inhibición de la agregación plaquetaria inhibición de la mutilidad uterina inhibición de la función renal mediada por prostaglandinas por lo tanto hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal y hay problemas también de hipersensibilidad que pueden producir alergia por eso hay que tener cuidado si los usamos mucho tiempo este es un cuadrito que resume el tiempo de vida media de la mayoría de AINES que hemos mencionado entonces fíjense va a haber AINES que actúan en menos de 5 horas por lo tanto tenemos que hacerlo más seguidos ácido acetil salicílico acetaminofén ibuprofeno diclofenato ácido mefenámico ketoprofeno indometasina nimesulida y otros que van de 5 a 15 horas que están en el segundo salen y tenemos de larga duración todos los oxicames como el piroxicam tenoxicam los nuevos AINES el rofecoxil también podemos clasificarlos de acuerdo a su potencia antiinflamatoria y eso es muy importante porque si al cuadro de fondo le estamos lo estamos tiene un cuadro inflamatorio asociado por ejemplo cuando tenemos pacientes con metástasis en los huesos siempre hay asociado hay un proceso un factorio severo entonces el problema es mucho más serio hay que tener cuidado tenemos así analgésicos con mínimo poder antiinflamatorio por lo tanto van a producir mínima irritación gástrica como el paracetamol en un lado otros que están de acción inmoderada y otros que sí son potentes antiinflamatorios clasificación de AINES por su acción sobre las enzimas cox acá entran los nuevos inhibidores cox cox y cox y meloxicam no tan moderno y estos son los inhibidores no selectivos para poder combinarlos asociarlos y de tal manera también manejarlos adecuadamente y el otro gran grupo de fármacos que usamos para el dolor son los opioides ya no son los AINES los opioides son fármacos que tienen efectos similares a la morfina de ahí viene su nombre opioide son fármacos que se utilizan para dolor moderado se ve no para el dolor simple producen analgencia al unirse a receptores específicos dentro y fuera del sistema nervioso central los tres principales subtipos de receptores se conocen como MU CAPA y DELTA y cada droga va a tener una afinidad diversa por estos principales receptores ¿cómo funciona? hay varios mecanismos primero inhiben la entrada de calcio en la neurona presináptica y la liberación de la sustancia P incrementan la entrada de potasio a la célula e inhiben el sistema facilitador de ese entorno y de esta manera van a producir una modulación del dolor los opioides los debemos dividir en dos grandes grupos opioides débiles que son agonistas puros con potencia analgésica menor que los mayores dolor moderado que no cede con el primer escalón ¿no? potencian su acción asociados a los analgésicos no opioides y tienen un techo terapéutico marcado por los efectos secundarios no podemos usarlos más porque empiezan a producir una serie de efectos secundarios principalmente cefaleas y nunca asociar con opioides potentes y los opioides potentes como la morfina es la base para titular todos los opioides el alivio el dolor agudo crónico moderado o grave son muy útiles tenemos que aprender a manejarlos y tiene una característica no tiene un efecto techo analgésico la dosis máxima de morfina no existe si lo que pasa que si damos mucha morfina vamos a producir un paro respiratorio pero el paciente cada vez va vamos a ir bloqueando sus receptores y el organismo va a ir produciendo más y más receptores por eso cada vez vamos a necesitar más y más drogas para buscar un efecto analgésico similar al que teníamos antes que se han producido más receptores por eso tenemos que saber que a veces hay que rotar hay que rotar un opioide a eso se define con la rotación de opioides es la sustitución del opioide previo por otro con el objetivo de obtener un equilibrio entre la analgesia y los efectos secundarios por ejemplo si yo le estoy dando codeína a mi paciente yo le voy a poder dar codeína hasta cierto punto pero después la codeína tiene muchos efectos colaterales hay que dar la boca visión borrosa y sobre todo estreñimiento estreñimiento tan complicado que a veces malogra todo simplemente que el paciente esté tan estreñido entonces yo para cambiarlo tengo que hacer una rotación adecuada de los opioides como vamos a ver entonces esta rotación es decir el cambio de un opioide a otro el cambio de vía de administración cambio debido a la preferencia del clínico o del propio paciente también cambios debido a la disponibilidad tienen que hacerse con cuidado y a eso se llama la rotación de los opioides tengo que saber que por ejemplo la morfina oral equivale a 1 la morfina subcutánea es el doble de 1 entonces si mi paciente está usando 20 miligramos de morfina subcutánea y yo lo quiero pasar a oral me voy a tener que dar la mitad 10 miligramos vía oral en 24 horas todo esto es en 24 horas entonces acá tiene una manera una equivalencia para ir comparando cuántas veces es de morfina hay drogas mucho más poderosas fíjense la hidromorfona 5 veces más que la morfina vía oral el fentanilo transdérmico 24 veces dividido en 10 porque dura 3 días la bupremorfina entonces siempre va a haber estos ratios de conversión que nos van a permitir movilizar y hacer la rotación adecuada de las morfinas junto con estas drogas poderosas podemos utilizar ayudantes es decir medicamentos cuya indicación principal es otra diferente a la del dolor pero que ejercen una acción analgésica en determinado tipo de dolor es decir vamos a potenciar la acción analgésica utilizando otras drogas para no tener que subir tanto la droga de los analgésicos opioides así yo puedo usar antidepresivos anticonvulsivantes o anticonvulsiales la carvamazepina por ejemplo es muy utilizada también se están utilizando drogas como la lírica o la gamapentina los corticoides los corticoides son grandes potencializadores del dolor utilizamos muchos corticoides en el tratamiento del dolor y analgésicos tópicos hay muchos analgésicos tópicos que van a ayudar a disminuir el dolor cuando es un dolor localizado acá tienen un algoritmo de manejo del dolor sea el dolor leve moderado intenso disruptivo basado en la escalera del dolor si el dolor es leve usamos el primer nivel del escalón paracetamol metanisol como AINES vamos a ver si controlamos si controlamos seguimos si no pasamos al segundo nivel es el primer nivel más el segundo que le vamos a asociar un opioide débil sea codeína tramadol o cualquiera otro y ahí si lo controlamos seguimos hasta que ya llegue a no controlarse y si no lo controlamos nos pasamos al tercer nivel que ya usamos ya no opioides débiles sino opioides fuertes como fentanil oxicodona buprenorfina o la morfina propiamente dicho si a pesar de todos estos y todas las medidas adecuadas y estoy usando algunas drogas adyuvantes como antiepresivos anticonvulsivantes fíjense en la radioterapia es un muy buen andalgésico bifofonatos o corticoides y a pesar de eso sigue el dolor ya lo llamamos el dolor eruptivo el dolor casi realmente intratable ya tenemos que dar morfina de acción rápida fentanilo trastérmico oxicodona rápida o infusiones o tomar alguna medida pero lo importante es que el paciente esté sin dolor les repito nuevamente la escalera del dolor muy útil para manejar todo tipo de dolor leve moderado grave ir avanzando poco a poco analgésicos no opioides más coadyuvantes en el dolor leve dolor moderado agregar opioides de mediana potencia y en el dolor grave ya opioides potentes esta es la escalera de la OMS y no olvidarse de los coadyuvantes que van a ayudar a manejo más adecuado el dolor de cáncer y calidad de vida eso es lo que buscamos tener un equilibrio adecuado que el paciente esté sin dolor pero que tenga calidad de vida el dolor afecta las actividades diarias del paciente por lo tanto pierde la calidad de vida existe una relación directa entre la intensidad del dolor y la calidad de vida el dolor puede ocupar un lugar importante en la vida de un paciente con cáncer que si no lo manejamos va a tener una mala calidad y el dolor puede afectar las relaciones familiares el dolor altera la esfera psicológica del paciente este es un cuadro típico morfinómana por Santiago Rosignol muchos de los problemas del manejo del dolor dice que no porque se va volver el paciente oncológico se va a volver morfinómano cosa que no debemos tener cuidado probablemente nuestro paciente tenga un desenlace fatal antes que se vuelva morfinómano lo importante es que lo ayudemos a que no sufra a que no tenga dolor y ahora vamos a pasar a ver la parte del paciente terminal ¿qué cosa es un enfermo terminal? y eso es lo primero a veces no lo tenemos bien claro y decimos que una persona un paciente es un paciente terminal cuando aquella persona es no susceptible de curación pero además próxima al óvito quiere decir que en uno o dos meses va a fallecer esto es importante no susceptible de curación por lo tanto una apendicitis una colicititis aguda los cuadros agudos se descartan pero no susceptible de curación es la diabetes la hipertensión arterial pero un paciente diabético no está próximo al óvito por eso no es un paciente terminal pero si puede un paciente diabético llegar a un momento de hacerse muy resistente a la insulina estar con mucha falla de varios órganos y si ser un paciente terminal porque está próximo al óvito igual un paciente con cáncer por ejemplo cáncer de próstata y metástasis a casi todos los huesos no es necesariamente un paciente terminal porque no tiene ningún órgano noble tomado y va a vivir mucho un ejemplo es el presidente de Francia el expresidente de Francia François Mitterrand asumió el gobierno de Francia teniendo un cáncer de próstata y metástasis en todos los huesos y no era un paciente terminal gobernó Francia con su metástasis manejada bien manejado bien el dolor dos o tres años después de dejar el poder recién falleció Mitterrand con su cáncer de próstata pero fíjense cuánto tiempo vivió entonces no basta que digamos que tiene mucha enfermedad avanzada o es una enfermedad no posible curación es importante que le estén fallando algunos sistemas para decir es próximo al óvito y también tenemos que tener cuidado con el estado vegetativo persistente esa es la otra cosa un paciente en coma que tiene una irreversibilidad en su conciencia es un estado vegetativo persistente entonces ese paciente ya no es un enfermo terminal tenemos que diferenciarlo es un paciente en estado vegetativo persistente tiene que manejarse de otra forma lo que nosotros buscamos es esto que el paciente tenga una muerte digna y cuando le preguntaron al doctor Francisco Maglio un bioticista argentino ¿qué es una muerte digna? él dijo una muerte digna tiene que tener ciertas condiciones tiene que ser sin dolor con capacidad de recibir y transferir afecto y con lucidez eso es una muerte digna tenemos que entrar a ciertas definiciones y una de ellas es la ortotanasia esto que los médicos nos hemos olvidado de enseñar a nuestros alumnos y ustedes se han olvidado de aprender ortotanasia quiere decir la muerte del paciente en el momento oportuno la muerte a su tiempo sin acortar la vida porque sería ortotanasia y sin alargarla porque sería distanasia sin alargarla innecesariamente con medios artificiales ya sean extraordinarios o desproporcionados entonces la muerte cuando se produce en el momento adecuado eso se llama ortotanasia pero para eso tenemos que aprender a distinguir cuando ya no puedo hacer nada y cuánto simplemente voy a acompañar a mi paciente para que fallezca pero le voy a calmar el dolor le voy a dar una calidad de muerte una muerte digna sin dolor con capacidad de recibir y transferir afecto y con lucidez en la medida de lo posible eutanasia es lo contrario es la idea que surgió de la buena muerte en el sentido de una muerte apacible sin dolores una muerte dulce sin sufrimiento se refiere a la acción o la u omisión para evitar sufrimientos a los pacientes terminales que acelera su muerte con su consentimiento o sin él entonces acá hay una cosa importante no significa solamente quitar el dolor sino eutanasia es acelerar la muerte acelerar la muerte con alguna actitud con algunas drogas con algún procedimiento la asociación médica americana define eutanasia como el acto de ocasionar la muerte a un paciente terminal y o persona sufriente de manera relativamente rápida e indolora por razones piadosas y así vemos que hay dos varias clases de eutanasia de acuerdo a la actitud del médico puede ser una eutanasia pasiva o activa pasiva se refiere a suspender las medidas mecánicas que mantienen con vida artificial a un paciente o se deja de tratar al paciente le calmo el dolor todo pero le retiro todo lo que lo pueda mantener artificialmente con vida una nutrición parenteral nutrición enteral respiradores máquinas drogas medicamentos antibióticos no lo dejo simplemente con control del dolor y nada que lo mantenga mecánicamente subida y eutanasia activa el médico contribuye a acelerar el deceso del enfermo aplicando algún producto una solución de cloruro de potasia una alta dosis de morfina etc también la eutanasia se puede clasificar de acuerdo a la participación de la autorización del individuo en voluntaria no voluntaria e involuntaria voluntaria es la que realiza un paciente competente a su solicitud o su requerimiento es decir un paciente expresa al médico que yo quiero cuando esté sufriendo mucho que por favor me hagan una eutanasia esto que piden cada rato a mí yo quiero que sí me hagan la eutanasia cuando llegue tal momento esa es voluntaria la no voluntaria es la realizada persona no competente de acuerdo a una solicitud subrogual ¿qué quiere decir esto? yo en vida siempre he dicho yo no quiero sufrir si estoy inválido o atado a un respirador o algo yo quiero que me desconecte pero cuando yo me muera no puedo expresar pero sí he dejado encargado a mi familia o lo he expresado de alguna manera a alguien que tome la decisión cuando yo no pueda hacerlo eso se recuerda a una solicitud subrogada y la eutanasia involuntaria es la que la realiza un médico o un personal sanitario sin ningún consentimiento del paciente pobrecito este paciente está sufriendo mejor lo mato y se acabó el problema y otro concepto es el suicidio asistido que es un término que fue inventado por el doctor que ven en la foto el doctor Jack Kevorkian que lo definió como un acto mediante el cual un profesional de la salud brinda información y los medios requeridos para que el paciente terminal ejecute suicidio Jack Kevorkian predicaba que cada uno debía escoger la muerte cuando llegase el momento y él entonces les ayudaba a los pacientes colocándoles a una maquinita que ellos mismos activaban y producían su muerte por eso se llama suicidio asistido porque el mismo paciente lo aplica y así ha ido surgiendo la lucha contra el final de la vida y diversos ángulos que hemos ido viendo fíjense en la historia de un científico australiano de 104 años que viajó desde Australia a Suiza para someterse a una eutanasia y murió como lo decía hizo su eutanasia activa porque le pusieron una droga para que muera porque ya estaba cansado de vivir solo hay otro término como eutanasia que es la distanasia que es el tratamiento terapéutico desproporcionado que prolonga la agonía de los enfermos pero generalmente se usa más la palabra distanasia cuando se da en gobernantes pasó en Franco que es la imagen que ustedes están viendo Francisco Franco dirigió la revolución española después de mucha lucha contra el rey de Roca hizo una enfermedad se complicó y quedó en estado vegetativo persistente quedó prácticamente muerto y lo tuvieron en vida un mes mientras que decidían quién lo iba a suceder increíblemente habían sacado al rey el papá del rey Juan Carlos y lo pusieron a su hijo que de todas maneras no fue tan fácil que acepte y al final nomás aceptó entonces para ganarse su tiempo lo mantenieron vivo igual Tancredo Neves Tancredo Neves fue un presidente de Brasil que después de 10 o 12 años de gobierno militares lo eligen como presidente y al mes hace una peritonitis con una perforación de divertículo lo entran a operar y queda en estado vegetativo lo tienen un mes en la UCI y decían no está vivo está bien está muy bien ya se va a recuperar y mientras tanto se hacía todos los trámites políticos para ver quién lo iba a suceder eso se llama distanacia pero también usamos distanacia como sinónimo de ensañamiento terapéutico es decir cuando utilizamos medios desproporcionados sin respetar los legítimos derechos o deseos del enfermo se llama también encarnizamiento terapéutico obstinación terapéutica a veces por lo tanto en pacientes jóvenes no podemos aceptar que se esté muriendo le seguimos haciendo le ponemos una cosa a la otra el paciente ya está destrozado pero seguimos adelante por eso se llama también obstinación terapéutica o furor curandi un calor por curar aunque ya no se puede hacer nada le pongo sexta siglo de antibióticos lo cambio vienen los hongos tres, cuatro esquemas de antimicóticos hay necrosis tinsular se le van necrosando los dedos le vamos amputando seguimos luchando y ya realmente no sabemos parar por eso se llama enseñamiento terapéutico incluso la iglesia católica dice que ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo por ser desproporcionada a los resultados que se podrían esperar o bien por ser demasiado gravosas para él o su familia entonces el enseñamiento terapéutico el término este lo acepta la iglesia acepta que no debemos llegar a estos estados y otra definición importante es la cacotanasia les habíamos dicho que la eutanasia a veces es involuntaria cacotanasia se refiere a eso es aquella que se impone sin consentimiento del afectado como ocurrió por ejemplo en el hospital Lines de Viena un hospital en el cual veían que cada cinco o seis días morían especialmente los viejitos que nadie los visitaba resulta que un pacto de enfermeras habían hecho un pacto se habían puesto de acuerdo y dijeron todos los viejitos que sufren le damos vuelta para que ya no sigan sufriendo también le pasó en esta imagen que ustedes ven sobre el talentoso doctor Schiffman que es una película un neurólogo inglés que fue se despachó mató a 218 personas entre 1974 y 1998 les hizo cacotanasia veía que sufrían que estaban tristes pacientes entre 93 y 41 años los ayudaba a bien morir y al final fue denunciado fue metido preso y se suicidió en la cáncer de Londres el 14 de enero del 2004 o sea estas cosas ocurren otro término importante es la mistanasia ah ya no se puede hacer nada hay que abandonar al paciente y aquí surgió la madre Teresa de Calcuta realmente recogiendo en Bombay a todos los pacientes desahuciados especialmente de SIDA por enfermedades terminales tuberculosis terminal que en las calles se iban a morir en la calle entonces no se trata de decir al paciente bueno ya no tengo nada que hacer vaya usted a morir tenemos que acompañar al paciente hasta el final de sus días si no estamos cayendo en la mistanasia que es el abandono del paciente frente a todo esto ¿qué hacer? ¿la eutanasia o no? ¿está bien o no la eutanasia? y la respuesta la traen los cuidados paliativos Robert Twycroft este médico inglés inventó los cuidados paliativos y lo definió como el arte de la medicina que consiste en saber decidir cuando el sostenimiento de la vida no tiene ningún sentido y cuando permitir que la muerte ocurra sin colocarle impedimentos pero también sin abandonar al paciente es decir atendiéndolo hasta el final por eso se llama cuidados paliativos la idea es tratar síntomas angustiantes incluidos el dolor la náusea la falta de aire insomnio y otros signos físicos causados por el cáncer o por su tratamiento hay que tratar las necesidades emocionales y sociales del paciente incluidos síntomas como la ansiedad o ayuda en relaciones familiares difíciles entonces realmente es mucho que hacer por estos pacientes en la época de cuidados paliativos hay que atender las necesidades e inquietudes espirituales atender las necesidades prácticas de un paciente como el transporte las inquietudes financieras brindar apoyo a la familia amigos y personas encargadas de cuidar a eso se refiere los cuidados paliativos y ellos propician que el inicio de los cuidados paliativos debe hacerse prácticamente apenas se hace el diagnóstico de la enfermedad crónica al comienzo es poco lo que se hace en cuidados paliativos y cada vez se va a ir haciendo más y más hasta llegar el momento en que es un paciente terminal ya próxima a la muerte los cuidados paliativos van a aumentar mucho más y no terminan cuando el paciente muere se continúa durante la etapa de duelo acompañando a la familia para que puedan fácilmente absorber la idea de que ha partido su ser querido acá están los cuidados paliativos sino como se va modificando la intensidad del cuidado paliativo a manera que se acerca la muerte y cuando termina la muerte seguimos en la etapa de duelo es muy interesante este concepto de cuidados paliativos a través del tiempo de la enfermedad del paciente cuando iniciar los cuidados paliativos entonces de acuerdo a este estema al inicio cuando se diagnostica desde el comienzo se empieza muy pocos cuidados paliativos pero se empieza a entender el paciente qué es lo que él quiere qué es lo que él quiere qué es lo que tiene la concepción de la vida cómo iniciar los cuidados paliativos de acuerdo al modelo integrado siendo optimista pero con una actitud realista siendo amigo del paciente y tener en cuenta que las causas que le producen sufrimiento son múltiples son múltiples va a depender de causas demográficas culturales creencias y valores y esto va va a influir en el manejo de la enfermedad diagnóstico pronóstico como hormonialidades en el dolor físico en la esfera psicológica social y espiritual que ya le hemos visto pero también en acciones prácticas como actividades diarias quehaceres y costumbres cuidados terminales al final de la vida los legados cómo va a ser la herencia cuidado cuidados por horas finales y después de fallecer la muerte la muerte del paciente continuar con el duelo para asimilar la pérdida el útero y la pena después de la defunción es un paso también importante en los cuidados paliativos entonces se debe ir integrando cada vez más los cuidados paliativos desde el inicio para brindar y la idea es un modelo integrado esto debe ser hecho por el médico general por el internista por la familia no es necesariamente el oncólogo el que va a hacer todos estos cuidados paliativos tenemos cuidados paliativos para los enfermos terminales tenemos algunas características comunes lo ideal es tener un equipo multidisciplinario para controlar todos los síntomas y hay cuidados paliativos tempranos desde el inicio de la enfermedad y cuidados paliativos terminales cuando ya el pronóstico es bien claro y está centrado más que todo en la atención domiciliaria entonces esto lo vamos a traducir de la siguiente manera el desafío tradicional en el que el dolor por cáncer en general es infratratado ha sido sustituido en los últimos años por la observación que muchos pacientes reciben el tratamiento inadecuado en particular en países en desarrollo y por eso han salido los cuidados paliativos para lo cual es muy importante no olvidarnos de la escalera de la OMS que tiene más de 26 años es un método muy adecuado ya lo hemos visto y lo hemos repasado que avanzar en el tratamiento del dolor por estadios es muy importante evaluar continuamente el dolor ya sea con escala análoga o visual pero saber y recordar que los objetivos es liberar al paciente del dolor y otros síntomas además de brindar apoyo emocional organizar un sistema de apoyo a mejorar la calidad de vida en espera del deceso coordinación en las unidades del dolor un equipo transdisciplinario y erradicar mitos para facilitar el acceso a opiáceos potentes con fines terapéuticos hay muchos síntomas que controlar la deshidratación es un problema el paciente a veces no toma agua por pared intestinal un soliopoide sin apetencia y esto agrava todos los síntomas hay que evitar el encarnizamiento terapéutico con vías venosas periféricas o centrales hay que luchar con darle a poquitos tragos de agua las vías de hidratación opcionales son las mejores hay que controlar los náuseas y los vómitos controlar estrenimiento y otros síntomas que también son importantes la disnia la sensación de falta de aire es muy grave hay que aprender a tratarla y puede haber delirio y confusión que también debe ser tratada y quiero llegar a este algoritmo que es lo que el resumen de todo entre la enfermedad y la muerte hay un punto que es el punto de cambio de expectativas el punto de no retorno cuando ya sabemos que el paciente va a morir y en el agonio cuando estamos frente a la enfermedad sabemos que el paciente puede salvarse por lo tanto es muy importante la conservación de la vida y el alivio del sufrimiento pasa en un segundo plano lo importante es conservar la vida porque se puede salvar pero cuando llegamos al cambio de expectativa se cambia todo el esquema ya sabemos que la muerte es inminente por lo tanto lo más importante es alivio del sufrimiento y la conservación de la cantidad de vida ya no es importante lo importante es que se alivie el sufrimiento porque ya sabemos que la muerte es inminente y en este punto vemos como la ética también tiene una función en la primera etapa cuando todavía el paciente se puede salvar lo más importante es el principio de beneficencia es decir hacerle bien al paciente sobre todas las cosas y el no maleficencia queda en segundo lugar en cambio cuando hemos pasado el punto del no retorno lo más importante es no maleficencia es decir no hacer más daño no hacerlo sufrir más aunque eso vaya en contra de su beneficio de mayor vida y en ambos tener en cuenta el principio de autonomía y justicia en conclusión el cáncer es una enfermedad importante y es tarea de todos y todas las especialidades el dolor por cáncer debe ser bien manejado y los cuidados paliativos deben iniciarse al momento del diagnóstico siendo una alternativa para no tener que llegar a la eutanasia o distanasia el abordaje debe ser integral en un equipo multidisciplinario y agarrar todos los niveles de la esfera del hombre ¿quién lo debe hacer? médicos generales internistas intensivistas médicos de familia todos ellos tienen un importante rol en el cuidado paliativo del paciente y el manejo del dolor y es por eso destacamos muy bien hasta que hemos hecho la primera clase vamos a seguir con la segunda si alguien quiere hacer alguna pregunta si tienen alguna pregunta seguimos como ustedes digan creo que al final de la reunión perfecto muy bien entonces nos vamos embalados con la segunda no hay primera sin segunda creo que no se ha compartido la pantalla todavía no ahora sí sí ya se ve su pantalla ya vamos a hablar sobre investigación y ética en cáncer esto es más corto pero no deja de ser menos importante que es lo que buscamos con esta clase la integridad y proporcionalidad de medios eso es lo que buscamos que ustedes sean íntegros y proporcionales no solo en la investigación sino también en el manejo del cáncer en general la investigación ha pasado por tres grandes etapas desde Hipócrates a Claude Bernard que empezó con la investigación propiamente científica en toda esta primera etapa la investigación clínica era fortuita o casual quiere decir que todo acto médico realizado en seres humanos per se ha de tener un carnácter beneficiente y solo por accidente investigativo que quiere decir que los médicos en esta etapa de la medicina realmente no buscaban investigar sino simplemente hacer el bien al paciente entonces por accidente investigaban pero nunca por adrede entonces veían ¿con qué se cuida se curaba el dolor de estómago? con mate de anís con mate de hierbabuena entonces uno usaba mate de anís otro hierbabuena yo he visto que a mi papá le fue bien con el otro entonces era así no había una investigación científica para hacer hasta que llegó Claude Bernard que es el señor que vemos a la derecha y dijo que no que todo lo que usamos en medicina tiene que ser investigado entonces viene otra gran etapa desde Claude Bernard hasta el inicio de la bomba atómica en lo cual solo lo experimentado tiene aplicación clínica ya nos fuimos al otro extremo si no se había experimentado eso no valía entonces la validación o la investigación en seres humanos tiene que ser posible per se y no solo per accidents como era anteriormente que solamente por accidente descubrían las cosas entonces acá empezamos a ver que para yo usar algo tengo que realmente haberlo investigado y demostrar que realmente funciona y entonces surge el principio de autonomía tanto para los sujetos como para los investigados y después de de tanto investigar hubo un exceso ¿no? en Nuremberg 17 médicos fueron condenados por cometer excesos durante los experimentos con miles de seres humanos especialmente judíos en la segunda guerra mundial no vamos a entrar en detalle todos lo sabemos pero hubo una gran revolución en la investigación a raíz de Nuremberg y entonces empezamos la segunda la última etapa de la investigación desde Nuremberg a la oveja Dolly por decir así o a la investigación con el coronavirus si lo queremos actualizar y aquí podemos decir que es el comienzo formal de la ética de la investigación en seres humanos hasta antes de Nuremberg nadie hablaba de ética en la investigación pero Nuremberg marcó un hito y desde entonces junto a la necesidad de investigar para buscar nuevas salidas de las enfermedades tenemos la obligación de incluir la ética en la investigación Nuremberg nos enseñó que el sujeto de experimentación debe dar un consentimiento voluntario y conservar su libertad para poder retirarse del experimento en cualquier momento segundo el experimento debe ser necesario correcto y de bajo riesgo y por último el investigador debe ser calificado para hacer bien las cosas a pesar de todos estos grandes avances hay tres proyectos paradigmáticos en la bioética a pesar de que se dijo que teníamos que hacer bien la investigación en 1956 por ejemplo el caso Willowbrook hicieron contagiar deliberadamente hepatitis a niños con deficiencia mental ¿para qué? solamente para probar una vacuna que no la habían estudiado bien que nunca dio resultado y los niños murieron con insuficiencia hepática en 1963 se hizo otro trabajo de investigación conocido como el caso de Brooklyn en el cual intestaban en Nueva York células cancerosas a 22 pacientes ancianos para probar nuevos tratamientos del cáncer que no dieron resultados y los pacientes muchos de ellos murieron con cáncer y el otro y el último proyecto paradigmático que también lo conocen ustedes es el caso Tarskili cuando entre 1932 y 1972 se estudió la evolución de las sífilis en negros sin indicar este tratamiento con pericilina tratamiento aprobado que hubiera eliminado la enfermedad de sus cuerpos y sobre todo de su descendencia pues incluso nacían niños con los niños con tuberculosis con sífilis perdón en 1964 nuevamente a pesar de Nuremberg se reúnen los científicos y dicen no podemos seguir así tenemos que cambiar y sale la declaración de Jansinski en la cual solicitan que primero se debe hacer un diseño científico y se debe hacer experiencias previas en animales ahí sale la idea del protocolo de investigación y salió el principio de proporcionalidad entre los riesgos predecibles y los posibles beneficios la declaración de Jansinski busca el respeto a los derechos del sujeto prevaleciendo su interés o sea el interés del sujeto sobre la ciencia y la sociedad es decir es más importante el bienestar del individuo que el conocimiento de la ciencia y la sociedad esto estaría en contra de muchos experimentos que hemos visto en la vida alguna vez surge la importancia del consentimiento informado y respeto por la libertad del individuo una vez más que si bien había surgido en Nuremberg había quedado olvidado y por eso se recalca en la declaración de Jansinski en 1974 tiempo después de Jansinski luego del caso Tonskiri los Estados Unidos forma un comité que para regular la investigación y su trabajo fue el informe Belmont y ese informe Belmont fue muy importante porque establece el respeto a las personas el principio de la beneficencia y justicia en la investigación de seres humanos y marca un hito de la ética en la investigación las implicaciones prácticas del informe Belmont fueron el consentimiento informado como tal y el balance entre beneficios y riesgos y la selección equitativa de sujetos de experimentación siguieron habiendo muchas veces reuniones para tratar de normal la investigación la CIOMS el comité de investigación de la OMS la OPS también intervino dieron muchas pautas internacionales para investigación biomédica en humanos no todos decían aplicar en forma eficaz los principios éticos de beneficencia autonomía confidencialidad veracidad y otros y sin embargo nadie cumplía con todas estas situaciones cada vez iban fallando más y más y se seguía investigando como uno quería fíjense en la India donde había tantos nacimientos se hacían nuevos clinical trials y los clinical trials fueron una forma de colonialismo permitíamos en los países subdesarrollados que los grandes potencias grandes laboratorios vengan a practicar en nuestro país cuando realmente no era lo que nosotros necesitábamos ¿no? en la India no necesitaban que nazca más niños porque tiene una sobrepoblación y sin embargo había clínicas de fertilidad y esto se vio más afectado porque un notable incremento de protocolos de investigación en países desarrollados en los países en vía de desarrollo de pronto se volvieron los países que más investigaban ¿qué pasó? nos volvimos inteligentes de pronto todos los clinical trials de oncología de inmunología se empezaron a dar en el tercer mundo ¿no? se vio que en el mundo en la academia por ejemplo en Estados Unidos salió este informe en New England que la investigación independiente que al comienzo era poca y era mucho la investigación académica cada vez empezó a bajar la investigación académica y aparecía grandemente la investigación independiente los sites de investigación propios porque era como la industria farmacéutica quería manejar la investigación ¿por qué se empezó a desarrollar la investigación en el tercer mundo? primero en los países desarrollados tienen recursos humanos tienen recursos tecnológicos tienen recursos económicos pero tienen muchas limitaciones ético-legales en cambio en los países de desarrollo es menos costosa menos reglamentada y a veces ausencia de normas por lo tanto era mucho más barato investigar en los países en desarrollo y por eso hubo el gran surgimiento de los sites de investigación un estudio del comité de ética de la universidad católica en chile señala que el 50% de los protocolos analizados no cumplen los requisitos éticos básicos el problema regional de bioética de la OPS muestra que en el 48% de los países de la región no hay normativas ni comités de ética que evalúen las investigaciones en el Perú recién el primer reglamento de ensayos clínicos lo sacó Toledo el día que salía el palacio el 29 de julio del 2006 cuando ya se estaba yendo firmó a toda velocidad el primer reglamento de ensayos clínicos evidentemente hubo que rehacerlo porque tenía muchos errores ¿qué es lo que pasa en la investigación? hay un problema de intereses el interés científico primario es obtener conocimiento y hay otros intereses secundarios económico prestigio posición académica favorecer amigos instituciones etcétera desgraciadamente el problema ético surge cuando los intereses secundarios se sobreponen al interés primario muchas veces solo les interesa el problema económico el problema de prestigio la posición académica y nos olvidamos de lo más importante el obtener conocimiento para bien del hombre problema de interés es un laboratorio XX fue acusado por promover una droga que no había sido investigada para ese caso fue acusada del marquero ilegal de una droga antiepiléptica utilizada con otros fines sin haber obtenido licencia de aprobación para ese fin muchos conflictos de intereses especialmente en cáncer y esto se debe a que hay un grave conflicto de intereses entre la universidad y la industria y esto nos va a demostrar qué importantes son estos los problemas de los intereses fíjese el tema de investigación en la universidad es seleccionado por necesidades sociales y científicas en la industria por un interés productivo el manejo de la información en la universidad es abierto en la industria cerrada la fuente de ingreso del personal de investigación en la universidad es abierto en función de múltiples necesidades de los investigadores en la industria farmacéutica se selecciona por la propia industria en la universidad el apoyo de la investigación es múltiple el estado fundación el fondo propio la industria misma en la industria la misma industria garantiza su apoyo a la investigación los productos de la investigación en la universidad son manejados por la institución y los investigadores en la industria solo ellos lo manejan de acuerdo a su conveniencia y la publicación en la universidad es seleccionada por la institución y por los investigadores un comité editorial en cambio en la industria y los vivos seleccionan lo que van a publicar y es así que hemos visto cosas fatales como por ejemplo el famoso caso de Biops de Merck y compañía un producto que vendía 2.55 billones de dólares uno de los 30 productos más prescritos en el año 2003 desde su aprobación más de 100 millones de recetas se produjeron solo en Estados Unidos de Biops y la FDA observó que tenía un problema el único competidor era el Celebrex de Pfizer ¿qué pasó? resulta que esta droga producía infarto y muertes repentinas sin embargo esa observación la mantenieron escondida hasta que empezó a salir al mercado ocasionó que caigan las acciones al retiro del Biops del mercado y la caída de otros inhibidores y lo más triste es que Merck conocía los efectos nocivos cardiovasculares y trató de intimidar a los investigadores que insistieron en esta verdad le dijeron que no que era muy poco que no valía la pena demostrarlo y sin embargo salió para el mundo es un serio problema el problema de los intereses fíjense 1534 artículos en 8 revistas prestigiosas estuvieron observados por problemas de intereses 17% eran auspiciados por los laboratorios y 29% tenían conflicto de intereses por lo tanto la Big Pharma la industria farmacéutica es un factor muy peligroso para distorsionar la investigación en América Latina por ejemplo Mintzberg analizó la conducta de la industria farmacéutica y la sintetiza en un cuadro cuyos titos hablan por sí mismos bloqueo a los genéricos prolongación artificial de las patentes fraude y sobrefacturación sobornos a los médicos investigación sesgada e infiltración del gobierno y esto es lo que busca la industria farmacéutica y ese es el peligro de la investigación pero también ocurre en los grandes países fíjense John Darcy un médico del Brigham and Women Hospital de la Universidad de Hartford en 1981 fue sorprendido fraguando es decir inventándose resultados tenía 8 artículos falsos y 32 resúmenes dudosos que habían sido publicados y presentados en grandes congresos esto fue publicado por el libro Inglaterra en los países y quizás uno de los más fraudes científicos se le debe a Juan Juzuc que fue el primero en clonar exitosamente un perro afirmó que había investigado clonaciones células humanas creando 11 líneas celulares troncales para pacientes específicos y todo era un engaño sin embargo se hizo tan famoso que salió publicado sus trabajos en science fue el peor escándalo para la revista y publicar en science es difícil reciben 12 mil papers al año tienen 23 editores que aceptan solo el 30% de esos 12 mil y esos 30% pasan un peer review y solo 8% de los artículos son publicados Juan Juzuc escapó a toda esta severa evaluación y publicó en science lo cual hizo que science tenga que replantear la forma de aprobar sus publicaciones la globalización de protocolos de investigación requiere reglas éticas y legales más efectivas para proteger a los sujetos de investigación y a la integridad científica y todo el mundo lo denuncia desde todos los lados en nuestro país hemos vivido el vacuna gate cuando hemos visto que intereses secundarios se han sobrepuesto a los intereses primarios de investigar una vacuna por eso hemos hablado de la sífilis de Tazquigue hay problemas con talidomina investigación en cáncer hepatitis en Nueva York una serie de transgresiones a la investigación que hicieron que haya declaraciones como la de Francisca el informe de Belmos normas y cada vez surgen más y más normas leyes protocolos de investigación pero ¿qué va a pasar? igual ¿qué hacer? seguir creando leyes actualizando normas parece que no la única solución son ustedes la participación social es decir los médicos la sociedad la comunidad científica todos debemos participar todos debemos estar activos y ser críticos de todas estas transgresiones que en cualquier momento pueden pasar como lo hemos vivido nosotros con la vacuna gate van reserlader potter profesor emérito de oncología de la universidad de wisconsin que creó la palabra bioética escribió su libro bioética el puente al futuro en 1971 con la esperanza que en el 2001 30 años después que lo escribió se haya creado un puente entre el saber científico y el saber humanitario y se se observen los principios de la bioética de autonomía justicia beneficencia y no maleficencia a través de los diversos métodos de la bioética como la casuística en bioética comités hospitalarios consentimiento informado y testamentos de vida ya sabemos que los comités hospitalarios son comités creados con la finalidad de promover el estudio y la observancia de principios bioéticos apropiados en el campo de la salud y ciencias de la vida hay dos tipos de comités los comités de bioética que evalúan la investigación y los comités asistenciales de bioética deben ser multidisciplinarios reunir gente de diversas especialidades para que funcionen bien los comités hospitalarios tienen una función educativa de asesoramiento y normativa y fíjense estos comités son tan válidos que cuando el doctor Peter Butler quería hacer un trasplante de cara que le hizo a Isabel Diñore tuvo que pasar su protocolo de cirugía a través de un comité de ética que le autorice hacer este trasplante de cara su aplicación en los protocolos es muy importante exige al menos los siguientes requerimientos consentimiento informado valoración de beneficios y riesgos y la selección equitativa de los sujetos de investigación hay varios procedimientos para la evaluación ética de los ensayos clínicos pero en conclusiones podemos decir que la dignidad humana es el principio fundamental del quehacer científico y de investigación el bienestar del ser humano debe anteponerse al interés de la ciencia o la sociedad hay que evitar el daño de los participantes y si es posible mejorar su salud debemos tener un máximo respeto a la autonomía del paciente consentimiento informado para cualquier intervención biomédica y para terminar les recuerdo unas palabras de José María Mainetti este era mi profesor yo hice mi especialidad en oncología y en bioética en Argentina en el Centro Oncológico de Excelencia de la Fundación Mainetti y una vez le preguntaron a Mainetti ¿qué cosa es la excelencia? y él respondió que la excelencia del médico consiste en saber balancear el conocimiento del arte y su devoción de servicio por eso espero que esta esta charla les despierte a ustedes el deseo de ser excelentes excelentes médicos para bien de la humanidad y del país que tanto los necesita muy bien eso es todo lo que tenía que decirles hoy día si tienen alguna pregunta algún comentario encantado de hacerlos ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que haces? Gracias.